¿Sabías que los hábitos alimenticios, la obesidad, el sedentarismo, el estilo de vida y en algunas personas aún los genes son los detonantes de un proceso que se denomina síndrome metabólico? ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de síntomas que juntos van a afectar la salud de las personas, la salud sobre todo del adulto mayor y que en consecuencia van a aumentar el riesgo de sufrir diabetes y el riesgo de sufrir problemas y enfermedades cardiovasculares. Los signos del síndrome metabólico, tales como una circunferencia abdominal aumentada, los triglicéridos elevados, la presión arterial alta, la disminución del colesterol bueno, el aumento de los niveles de glucosa en sangre. Todos estos síntomas traen como consecuencia el aumento a los riesgos cardiovasculares y el aumento al padecimiento de la diabetes. La reducción del impacto del síndrome metabólico tiene muchísimo que ver con la reducción de peso, con el control de la obesidad, con incorporar ejercicios y actividad física a tu vida diaria, cómo hacer, cómo incorporar estos hábitos saludables, reducir los productos azucarados a lo máximo. Muchas personas se acostumbran a consumir jugos diariamente. Esto no es recomendable porque cuando consumes el jugo de la fruta, estás normalmente incorporándole azúcares y esto no ayuda en nada al metabolismo en control de tu glucosa. Además, al no masticar la fruta, disminuyes el proceso de digestión y pierdes el efecto de la fibra. Incluir la fibra diariamente también te va a ayudar muchísimo en el proceso de pérdida de peso. Con respecto a las grasas, por ejemplo, reducir los niveles de grasa saturada, eliminar las grasas trans de tu dieta es algo importantísimo, pero eso no es suficiente. Incorporar grasas de buena calidad, aceites de buena calidad, te va a ayudar en mucho a mejorar tu colesterol bueno, denominado HDL. Incorporar una actividad física tres días a la semana, 30 minutos de caminata. Toda la actividad física va a depender de tu condición particular. Busca la asesoría de tu médico de acuerdo a tu condición específica. Disminuir los riesgos del síndrome metabólico y el efecto de los problemas cardiovasculares y el problema de la diabetes tiene mucho que ver con tu participación. En Cano Health estamos para ayudarte a reducir los signos y síntomas del síndrome metabólico. Reducir el impacto de los problemas cardiovasculares, que son una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos y a nivel mundial. Llámanos al número que aparece en pantalla para ayudarte a iniciar este proceso hacia una mejor calidad de vida.